Las 10 mejores películas de Queen Latifah. Número 10, La Barbería 2, vuelta al negocio de 2004. Calvin, y C-Cube, ha estado a punto de perder su negocio, una barbería que ha pasado por varias generaciones de su familia, debido a las deudas compiladas, sin embargo, un golpe de suerte ha paliado sus vicisitudes económicas y afortunadamente podrá mantener su barbería abierta por más tiempo. No obstante, la fatalidad parece estar de lado del empresario y, a pesar de haber vencido el riesgo mencionado, una nueva amenaza atenta contra su negocio. La zona donde está ubicada la barbería va a ser regenerada y se van a abrir numerosas franquicias de bares, peluquerías y demás clubes de ocio, con lo que los negocios familiares del lugar corren peligro. A Calvin sólo le queda ahora confiar en sus clientes y en el afecto que éstos predigan a su barbería, donde el corte de pelo se convierte en un servicio más, pues en realidad los asiduos a su negocio encuentran aquí un espacio donde desahogar sus penas y alegrías. Número 9, Tres mujeres y un plan de 2008. Bridget Cardigan es un ama de casa de clase media que aparentemente vive el sueño americano, con una casa en una urbanización, con jardín y criada. Un año y medio después de que su marido, Don Cardigan, haya perdido su trabajo de director en una gran empresa y su mujer todavía no lo sabe, el matrimonio está a punto de perderlo todo, incluida la casa. Cuando Bridget lo descubre, se busca un trabajo en el banco de la Reserva Federal de Conserje, el único puesto para el que está cualificada. Allí conoce a Nina Brustard, una madre soltera y trabajadora que vive en los suburbios con sus dos niños. En los últimos años Nina se pasa el día alimentando una trituradora con millones y millones de dinero viejo y deteriorado. A pesar de ser una empleada trabajadora y de confianza que lleva muchos años en el puesto, como le sucede a muchos empleados, Nina vive al día. ¿No le llega para ahorrar ni un céntimo? Número 8, Jugada perfecta de 2010. Una fisioterapeuta se enamora del jugador de baloncesto al que está ayudando a rehabilitarse de una lesión que amenazó su carrera. Número 7, Las últimas vacaciones de 2006. Georgia Berg, Queen Latifa, una tímida dependienta de Nueva Orleans, lleva una vida insignificante. Cuando se entera de que le quedan solamente tres semanas de vida, decide hacer realidad su sueño, viajar a Europa. Durante sus vacaciones, no teniendo nada que perder, experimenta una auténtica metamorfosis que afecta a todos los que la rodean. Film Affinity. Número 6, Más extraño que la ficción de 2006. Una novelista, Emma Thompson, está intentando acabar su última y posiblemente mejor obra. Sólo hay un problema, tiene que encontrar un modo de matar al personaje principal, Will Ferrell. ¿Que cuál es el problema? Pues que el personaje principal no es un ente de ficción. Número 5, Mi vida de 1993. Bob Jones es un ejecutivo de éxito al que la vida le va a poner a prueba. Casado con Grail, la felicidad le llega con la noticia del próximo nacimiento de su primer hijo. Pero la alegría se tornará en tristeza cuando, tras unas pruebas médicas, le comunican que padece una grave enfermedad y que quizá no podrá llegar a conocer a su hijo. Film Affinity. Número 4, El coleccionista de huesos de 1999. Lincoln Reim es un policía que está en silla de ruedas desde que le cayó una vida encima durante una investigación y lo dejó tetrapléjico. Un asesino en serie deja pistas que sólo Lincoln puede descrifrar, y éste contará con la ayuda de Amelia D'Annavi para resolver el misterio creado por el asesino. Número 3, First Prey de 2007. Remake del musical Underground Ray on Waters. Tracy Turnblad, una chica cuya única pasión es el baile, sueña con participar en el show de Kourmika Ali's, el programa de baile más importante de Baltimore. El único problema de Tracy es que tiene una figura más bien generosa, cosa que le recuerdan constantemente su novio y su dominante madre. Pero nada detendrá a Tracy, pues está completamente segura de que ha nacido para bailar. Número 2, Hasta el final de 1996. Stoney, Cleo, Tizian y Frankie han crecido juntas en el mismo suburbio de Los Ángeles. Todas han tenido una vida muy difícil y un día después una trágica cadena de acontecimientos las cuatro amigas se unen más que nunca. Deciden atracar a las entidades financieras más vulnerables y hacerse con un botín lo suficientemente grande como para cambiar de vida. Al principio todo va sobre ruedas, pero a media que se van haciendo con más dinero los intereses de cada una cambian. Número 1, La vida secreta de las abejas de 2008. En Carolina del Sur, año 1964. Lily Owens, Dakota Fanning, es un niña de 14 años que decide escapar de la problemática relación que tiene con su padre huyendo de su casa, junto a su cuidadora y única amiga, Jennifer Hudson, para terminar en un pequeño pueblecito que guarda el secreto del pasado de su madre. Allí son acogidas por tres excéntricas hermanas apicultoras, Queen Latifa, Sophie Oconedo y Alicia Kiss. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de Queen Latifa, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima!